¿Qué opinan los jóvenes sobre el mercado laboral español? ¿A qué creen que se deben tan altas tasas de desempleo? Hoy hemos venido al centro de Madrid para dar respuesta a esta pregunta. Libertad tuve, sale a la calle. ¡Comenzamos! Bueno chicos, ¿qué tal? ¿Vosotros trabajáis? Eh, sí. Sí, yo también. Yo ahora mismo no. Yo sí. Yo por ahora nada, nadie de trabajo. Yo estoy haciendo un máster. Yo sí, voy a hacer prácticas. Sabéis que España en este momento es el segundo país con la tasa de paro más alta de la Unión Europea. Y siempre, a lo largo de las últimas décadas, estábamos entre los primeros puestos en cuanto a rankings de paro. ¿En qué creéis que falla España, para que estemos así siempre? En oportunidades para los jóvenes y en las condiciones laborales que ofertan a los jóvenes. Que a lo mejor se centran mucho en lo que es los contenidos teóricos, pero no nos enseñan a salir al mundo laboral. Entonces, para alguien que recién está buscando trabajo en España y que no ha tenido experiencia aquí mismo, es bastante complicado. ¿Te ha costado mucho encontrar trabajo? Sí, muchísimo también. Muchísimo. ¿Cómo crees que está el mercado laboral en España? Muy mal. ¿Sabes que España es el país con la tasa de paro juvenil más alta de toda Europa? No lo sabía, pero no me extraña. Yo he tenido que vivir en Londres, que he vivido cuatro años allí, porque aquí no tenía trabajo y tuve que irme allí. Y ahora pues trabajo aquí de lo mío, pero con 27 años que tengo. ¿Por qué crees que en España es tan complicado por una persona joven encontrar un trabajo? Ahora mismo el coronavirus, pero igual es que no estamos haciendo bien las cosas. Porque no nos da oportunidad, entonces la gente tiene que irse a otros países para encontrar trabajo y volvemos. Y aquí estamos con experiencia. Falta un poco fomentar lo que es la economía. Fomentar un poco eso que se creen nuevos puestos de trabajo y nuevas empresas. Supongo que porque la mayoría de empresas piden experiencia y si no contratan a la gente joven no tienen experiencia. ¿Pero crees que en los otros países, porque hay mucha gente que emigra, ¿no? Austria, Alemania, Holanda, lo que sea. ¿Crees que allí no se pide esa experiencia o es porque hay más oportunidades, hay más trabajo, la economía va mejor? Hombre, creo que hay más oportunidades y más trabajo. O sea, yo tengo una amiga que fue de Erasmus el año pasado a Alemania y les dan hasta ayudas para trabajar o muchas empresas dejan como un porcentaje de la plantilla para estudiantes. ¿Qué países creéis que funciona mejor en cuanto a mercado laboral? Es decir, países que tienen muy poquito desempleo y que además se pagan buenos salarios. ¿Cuáles se os ocurre? Yo creo que Alemania. La gente de Europa, sobre todo. Países del norte de Europa, ¿no? Más bien, no sé. Mi hermano, por ejemplo, que tiene 24 años, está trabajando en Escocia. O sea, que sé que por ahí, por Reino Unido, Alemania y todo eso, está bastante mejor que aquí la situación. Alemania, por ejemplo. Estados Unidos. Estados Unidos, por ejemplo. Hay buenos salarios. ¿Por qué? ¿Alguna intuición de por qué se diferencian de España? Yo creo que es que hacen las cosas de una manera diferente. Podemos hablar sobre Dinamarca, Noruega, Suiza, Alemania. Yo vengo de Dinamarca, vine hace tres meses a vivir para acá y sí, la diferencia es increíble. Países como Alemania, Reino Unido, Francia, tienen muchas más ofertas de trabajo de las que encuentro en España. ¿Creéis que España se protege a los trabajadores, que la legislación protege a los trabajadores? No. No. Yo creo que más desprotegidos que protegidos. Un poco protegidos. Están bastante desprotegidos. Vale. O sea, la última reforma laboral que hicieron, hicieron mucho más fácil despedir a la gente, entonces... Y los sindicatos tampoco es que hagan mucha cosa. Un poco protegidos porque es fácil que te echen o así. Eso es verdad, también. Vale, fácil que te echen. ¿Sabéis cuál es la indemnización por despido en España? Ni idea. Mil euros cada dos años o algo así, no lo sé. Te pagan 20 días de trabajo por cada año trabajado. En el momento en el que te despiden. Vamos a comparar con otros países que tienen fama de tener un modelo de mercado laboral mejor, ¿no? ¿Cuánta indemnización creéis que se paga en estos países? Yo creo que mucho más que España. También mucho más, pero una cifra no sé. Os voy a decir varios países, ¿vale? De Europa y me decís cuál creéis que es la indemnización por despido en esos países. España era 20 días por año trabajado, ¿ok? Si os digo, por ejemplo, Austria. Ni idea. Seguro que más. ¿Un año? Finlandia. No sé, cinco meses. Yo creo que más. Dinamarca. Más. Suecia. Suecia, yo creo que más. Bueno, pues todos estos países no tienen indemnización por despido, ¿vale? No se pagan indemnizaciones por despido. Islandia, Austria, Suecia, Finlandia, Dinamarca, etc. Te pueden pagar si hay un convenio privado de la empresa, etc. Pero no es obligatorio, ¿vale? Entre la ley. También relacionado con esto de la protección, ¿sabéis cuál es el salario mínimo en España? 900 o así. Sí, 1.050 euros ahora mismo al mes. En 12 pagos, ¿vale? A ver, que vaya subiendo siempre es mejor, ¿no? Pero tampoco me parece una pasada. No sé. Sí que es verdad que tiene que haber un salario mínimo. Estoy de acuerdo, sí, sí. Os voy a preguntar varios países y me decís cuál creéis que es el salario mínimo allí, más o menos, ¿ok? Dinamarca, que tú comentabas. 3.000. Suecia, por ejemplo. 1.500. Austria. 2.000. ¿Sabéis cuánto es en estos países, que os he dicho antes, también? No. Lo viví el otro día, pero no me acuerdo. Pero era mayor, creo. 2.000, no sé. Más alto. 0 euros también. Todos estos países, sí. Todos estos países no tienen salario mínimo, menos algunos convenios de algunas empresas, etc. Pero legalmente, para toda la economía no hay un salario mínimo y tan profesional como hay en España. ¿Qué os parece estas medidas? No sabéis que en España estaba tan bien, en comparación con los demás. Yo pensaba que estaba peor. ¿Pero creéis que son buenas? Lo de España, dices. Por ejemplo, que haya indemnizaciones por despido altas, que hay un salario mínimo. Sí, sí, yo creo que está bien. Bueno, yo lo de la indemnización por despido no le veo tanto sentido. El salario mínimo sí, para no explotar a la gente. Pero en estos países no hay salario mínimo y no se explota a la gente, ¿no? Por eso me ha sorprendido que no hubiera salario mínimo. ¿Creéis que un poco la intuición nos engaña? Porque siempre pensamos que los trabajadores tienen que estar súper protegidos y en mercados laborales que hay muy poca protección, como son estos que os he dicho, tienen poco paro y muy altos salarios. ¿Qué os parece? No sabría qué decirte, la verdad. O sea, creo que habría que investigar un poco más. ¿Pero por qué creéis que España, en vez de copiar ese modelo de esos países que tienen salarios tan altos, los políticos y el gobierno actual, por ejemplo, se dedica a poner regulaciones que dicen que protegen a los trabajadores, que dicen que van a mejorar su vida y al final lo que hacen es mandarles al paro, ¿no? La mayoría con estas medidas. Pues... Yo no sabría qué decirte. Sí, son países que a priori parece que no protegen a los trabajadores, ¿no? Porque no tienen salario mínimo, no hay indemnización por despedido, etc. Pero por el contrario, son los países que menos paro tienen y salarios más altos tienen. ¿Por qué creéis que es esto? Porque dan muchas oportunidades a los trabajadores para que nunca, tienen muchos trabajos libres. Están todo el rato fomentando el trabajo y creando para que, aunque a ti te despidan, al día siguiente ya puedas tener uno. Claro, hay países que no hay salario mínimo y hay más trabajo, o sea que no creo que sea tanto eso, ¿eh? Sí. Porque también tienen una legislación en la que te echan enseguida, pero como puedes encontrar fácilmente otra cosa, pues digamos que no fastidia tanto. ¿Creéis que hay que avanzar hacia esos modelos más capitalistas, más libres, o no? Desde luego, porque si la gente ahí tiene un índice más alto de trabajo, de felicidad, pues obviamente se tiene que alcanzar eso. Pues sí. Normalmente se comenta que primero el salario mínimo, lo que hace es que a gente cuya productividad es inferior a ese salario mínimo, por ejemplo en España mil euros, les deja fuera del mercado laboral, les manda al paro directamente. Y la indemnización por despido hace que muchas empresas en España no quieran contratar, porque luego cuando necesiten despedir, porque hay una crisis o porque vengan maldadas, no lo van a poder hacer y van a tener que quebrar. ¿Os parece entonces mejor que el mercado laboral sea más flexible, más desregularizado? Como en esos países que hemos comentado. Claro, es que depende de los intereses, si lo miras desde la perspectiva de la empresa o de los trabajadores. Para la empresa es malo, pero para los trabajadores está bien. Bueno, pero sí, por culpa de eso no encuentran trabajo, porque en España hay mucho paro por culpa de eso, ¿no? En parte. No, no sé. Es verdad que España es uno de los países con la tasa de temporalidad más alta, ¿no? Hay mucha gente que trabaja solo con contratos temporales. Y muchas veces se achaca esto a la reforma laboral del Partido Popular. ¿Creéis que es cierto que se debe a esta reforma que hizo el Partido Popular o que es una cosa estructural de la economía española? Yo creo que es más estructural. Realmente es que no les conviene hacer contratos fijos, ¿no? Entonces les conviene, tipo, contratarte a ti por dos meses y después contratar a otra persona y otra persona y tal, y renovando. ¿Por qué crees que es eso? ¿Que no conviene hacer contratos fijos? Pues realmente no lo sé. Supongo que porque vendrá gente más preparada, con nuevas ideas y tal, y hoy en día tener una persona fija en una empresa es un riesgo, realmente. Sí, te digo que es porque cuanto más tiempo esté una persona o una empresa, es decir, un contrato indefinido, un contrato fijo, cuanto más tiempo esté a la hora de querer echarle es más complicado porque le tienen que pagar una indemnización cada vez mucho mayor. ¿Crees que puede ser por esto, que es un desincentivo? Puede ser, puede ser uno de los motivos, sí. No sé, alguien tiene que tomar medidas en todo esto y que el gobierno cambie, porque debería cambiar, la verdad. ¿El gobierno? ¿Qué te parece esto? Sí, el gobierno, bueno, no voy a comentar. Pueden decir palabras, no pasa nada. No, pero sí deberían cambiarse las leyes, debería España cerrar 24 horas o 48 horas, pero tal cual, cerrar, no hacer nada y pensar, en plan los políticos y tal, es decir, ¿qué coño hace falta aquí en España? Tenemos que mejorarlo de alguna manera y que se pongan de acuerdo y cambiarlo todo. ¿Cuál crees que era la tasa de temporalidad antes y cuál crees que es ahora? A ver, si hicieron la reforma salía por algo, pues no lo sé, la verdad es que no sé qué porcentaje sale ahora mismo. ¿Te sorprende si te digo que antes de la reforma la tasa de temporalidad era superior al 30% y después de la reforma de media ha estado en el 25%? No, yo no tenía ni idea, la verdad. A ver, no me sorprende, pero también es verdad que hay menos afiliados ahora que antes. ¿Por qué creéis que no dicen siempre desde las televisiones, desde los medios, que es por culpa de esa reforma? Es manipulación política, ¿no? Se intentan al final echar un trapo sucio uno a otro, pero si ha mejorado, pues no estará tan mal, ¿no? Sí, lo importante, lo que ellos quieren es mandar, y si para mandar tienen que echar mierda a los demás, le van a echar mierda. Pues ya lo habéis oído, esta es la opinión de los jóvenes españoles acerca de la situación en el mercado laboral español. Esperamos que os haya gustado el vídeo, dejad vuestra opinión en los comentarios y dadle a la campanita para no perderos mal. Un saludo y nos vemos en la calle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!